Presidente, corrija el rumbo. El presidente debe entender que el rumbo que le está dando al país no es el correcto, que hay muchas cosas por corregir y que seguir en la misma línea solo va a empoderar más a la derecha que ya en 2023 recuperó terreno. Por Daniel Duque Velázquez. Cuando el presidente Petro ganó las elecciones, muchas personas guardábamos altas expectativas en que por fin un proyecto político alternativo pudiera tener cabida en nuestro país. La gente de varias de las regiones más olvidadas de Colombia votó masivamente por lo que parecía un gobierno que pensaba en el bienestar de las plazas populares y que dependería a las instituciones democráticas, que en su momento los compañeros de lucha de Petro ayudaron a construir con la Constitución del 91. Pensábamos que por fin los nombramientos estarían mediados por el mérito, que se tomarían medidas con rigor técnico, que se dependerían las libertades civiles y mucho más, nada más alejado de la realidad. Para que Petro ganara se necesitaba un milagro en la segunda vuelta. Hubo un esfuerzo grande que involucró a diversas fuerzas democráticas del país. La evidencia disponible mostraba claramente que el pacto histórico tenía un plan para ganarle a la derecha representada en Federico Gutiérrez y para hundir al centro, pero no para enfrentar a un outsider como Robolfo Hernández, quien a pesar de los graves cuestionamientos por presunta corrupción que cargaba a sus espaldas, había logrado generar un fenómeno de opinión que amenazaba con derrotar al Tetris. En ese momento, varias personas que nos consideramos de centro salimos públicamente a anunciar nuestro voto por Petro, pero siempre fuimos claros, por lo menos en mi caso, en que ese voto no representaba un cheque en blanco y que seríamos vigilantes de su gobierno. Hoy con honor debo decir que Petro ha defraudado inmensamente a una parte muy importante de su electorado y al parecer lo que prima en el gobierno no son los comités de aplausos, la lambonería y las componendas políticas con los partidos tradicionales que históricamente se han robado el país, entre innumerables escándalos de corrupción que terminan en la impunidad casi siempre. Todos los días aparecen escándalos como el de los carrotanques de la Guajira, o el de los pasaportes, o el nombramiento de Benetti por mencionar solo algunos. Y cuando uno espera que el presidente salga a explicar estos graves hechos que empañan su imagen, lo que se encuentra es estigmatización a la prensa y trinos con mala ortografía que eso no son otra cosa que globos al aire para distraer a la opinión pública, como la pelea por la vaca de los antioqueños para financiar las 4G. El presidente debe entender que el rumbo que él está dando al país no es el correcto, que hay muchas cosas por corregir y que seguir en la misma línea solo va a empoderar más a la derecha que ya en 2023 recuperó Terén. Sus errores son fácilmente capitalizables para sus adversarios que día a día ven como el gobierno dilapida el escaso capital político que le queda. El 2026 está la vuelta a la esquina y lo peor que nos puede pasar después de este mal gobierno es que gane una derecha populista como la que representa a Novi María Fernanda Cabal, Abelardo de la Esprella o incluso la misma Vicky Ávila. Colombia no aguanta otra excepción, ojalá el presidente corrija el rumbo.